Dos policías heridos, uno está en reanimación al borde de la muerte, otro le acaba de caer una papa explosiva en la mano. Señor presidente Gustavo Petro, señor alcaldesa, tienen que intervenir la Universidad Nacional ya, porque adentro hay la llamada cocina donde están fabricando los artefactos explosivos. ¿Qué esperamos? Que haya más muertos de la población civil, que sigan atacando, tienen dos frentes hoy, en la carrera 30 y en la calle 26. Adentro hay terroristas, no son estudiantes. Y señor rector, no se oponga a que entre el ESMAD, a que entre la policía, porque están al borde de la muerte dos policías. No tienen nada que celebrar el día de hoy. Les pido sensatez y responsabilidad con los bogotanos que están transitando por las vías que atacan permanentemente, los no estudiantes de la Universidad Nacional, los terroristas que se están camuflando.